Este es un bonito proyecto que ha venido en mano del señor alcalde, también agradecer infinitamente a la gobernación de Nariño, que nos ha permitido llegar con este granito de arena a nuestros niños y jóvenes, en este caso del corregimiento de San Mateo, para hacerles entrega de 20 equipos que van a ser muy bien aprovechados por los estudiantes para que ellos puedan formar su proceso educativo de una mejor manera. Es muy agradecido con el señor alcalde, con el rector y con todas las personas que de una u otra manera han colaborado para que los muchachos puedan tener esa herramienta de trabajo para poder que sus estudios sean más fáciles, porque aquí en la parte rural es muy difícil estar con los dispositivos y eso es muy favorable para los muchachos y yo creo que con eso ellos van a progresar más. Esta dotación, gracias al señor alcalde y en convenio con la gobernación de Nariño, nos han hecho esta dotación de 20 equipos para beneficio de los estudiantes, la institución los ha recibido para facilitarlos a los estudiantes, precisamente ahora en esta época de tanta dificultad como es en el tiempo de la pandemia. Es una herramienta muy valiosa que para ellos, por los escasos recursos, se convierte en una herramienta muy valiosa y que les va a prestar un gran beneficio. Enorme oportunidad de poder llegar con estos computadores para que motiven y para que sea fortalecida la parte de la educación. Estamos a puertas ya de vivir otra etapa importantísima de la educación en nuestro municipio, estudiando con mucha puntualidad la alternancia. Será un momento importantísimo en el cual estos estímulos a través de estos computadores van a servir para que los muchachos vuelvan a esa vida escolar tan necesaria después de esta pandemia que ha paralizado al mundo entero.